¡Hola, videovidentes! Y hoy hacemos... Y para hacer esta deliciosa tarta tres chocolates necesitaremos chocolates para fundir de tres maneras diferentes negro, con leche y blanco nata o crema de leche, sobres de cuajada y leche Os recuerdo que los ingredientes y las cantidades exactas los podéis encontrar por aquí debajo, en la cajita de información Partimos todos los chocolates en trocitos Empezaremos haciendo la primera capa con el chocolate negro En un cacito ponemos 200 ml de leche y 200 ml de nata Llevamos al fuego y cuando esté calentito incorporamos los trocitos de chocolate Removemos para que no se pegue al fondo y cuando esté bien disuelto Bueno, cuando esté bien disuelto podemos mojar unos churros o comérnoslo a cucharadas porque no veas como huele el chocolate Pero no, ¿qué vamos a hacer en una tarta? Cuando esté bien disuelto ponemos un sobrecito de cuajada Integramos muy bien y no dejamos de remover durante cinco minutos Es muy importante que no dejemos de remover porque no puede hervir la leche Lo haremos siempre con el fuego muy bajito Y en este momento me gustaría pedirte que si te está gustando el vídeo me des un me gusta y si te está gustando un poquitín más te suscribas Muchas gracias Pasados los cinco minutos ponemos en una jarrita para servirlo mejor y que caiga poquito a poquito Y vamos echando en los vasitos o en el molde si vamos a hacer una tarta Yo como veis voy a hacer las dos cosas vasitos y tarta Con una cuchara alisamos por arriba Y hacemos lo mismo con el chocolate con leche Calentamos la leche con la nata añadimos los trocitos de chocolate el sobrecito de cuajada y a remover se ha dicho durante otros cinco minutos Y vertemos la segunda capa volvemos a alisar por la parte superior Y por último el chocolate blanco Calentamos la leche con la nata añadimos los trocitos de chocolate el sobrecito de cuajada y removemos durante los últimos cinco minutos Ponemos la última capa y dejamos que se enfríen sin tocarlos Una vez fríos metemos en la nevera durante unas horas o mejor de un día para otro Estará más compacto Yo la tarta la he congelado para que nos la comamos el día de los enamorados Y los vasitos los adornáis como queráis Yo como veis los he adornado de diferentes maneras Con guindas con hojitas de hierbabuena con corazoncitos de azúcar Hasta un cupido le he puesto a uno Bueno, son ideas Y ya solo nos quedará disfrutar esta tarta tres chocolates en vasitos y llenarnos de besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!